¿Por qué se está sustanciando hoy esta comparecencia en este Pleno? ¿Por qué se tiene que afrontar un Gobierno que es el de los presupuestos? No salió adelante y no ha sido aprobado. Y lo primero que hay que hacer es preguntarse, señora consejera, por qué no ha sido aprobado. Porque está hecha una descripción de la sesión del día 22 muy ilustrativa, como si la Cámara hubiese puesto un frontón y un no al Gobierno. Pero se olvida del papel relevante que tiene el Gobierno en esta situación. Y el papel relevante, y yo quiero dejarlo muy claro desde un principio, por qué no ha sido aprobado un presupuesto para 2018. No hay ninguna otra motivación, señora consejera, que no sea política. Esto no es una cuestión de técnica ni de porcentajes ni de números. Son razones políticas las que han llevado a esa no aprobación. Y no es, señora consejera, porque el Gobierno no haya tenido oportunidades de llegar a un acuerdo. No es verdad. Al menos un acuerdo, yo le abro por el partido político al que represento, al Partido Popular. El Gobierno del señor Javier Fernández y ustedes tuvieron el ofrecimiento claro del Partido Popular desde un principio de poder negociar unos presupuestos para 2018. Este grupo parlamentario, su portavoz, se cansó de decir que la situación de prórroga presupuestaria no era buena para los intereses generales de Asturias ni para los asturianos. Y que ese era nuestro primer objetivo, y lo sigue siendo, defender el interés general de Asturias por encima de cualquier otra cosa, incluso de nuestra formación política. Y tampoco puede decirse, señora consejera, que el Gobierno tuviera alguna duda respecto a lo que el Partido Popular planteó, porque, en fin, sobre la veracidad de que esto es así, porque este grupo parlamentario ya dio muestras en ejercicios anteriores de anteponer ese interés general de los asturianos frente a cualquier cosa, frente al partido y aprobando unos presupuestos. En el año 2015, señora consejera, aquello supuso una reducción de determinados tramos del IRPF, las cuestiones que planteaba el Partido Popular, deducciones por la adquisición de materiales escolar, libros de texto, matrículas en escuelas infantiles y otras inversiones. Creo, señora consejera, sinceramente, que nada malo para los asturianos, todo lo contrario. Creo que se consiguieron cosas positivas. En el año 2017 conseguimos elevar la reducción de la base imponible de impuestos, sucesiones y donaciones y reducir de diez a tres años el tiempo, por poner un ejemplo que los heredos tenían para tener obligadamente inmuebles heredados en propiedad, que creo que es una cosa que no tenía ningún sentido. Tampoco creo que eso haya sido nada malo para los asturianos. Y con esas cesiones, porque tampoco los presupuestos eran los nuestros, señora consejera, con esas cesiones aprobamos los presupuestos, no porque fueran los nuestros en su integridad, sino por un ejercicio de responsabilidad y admitiendo al Gobierno, evidentemente, unas peticiones mínimas que planteamos. Sin embargo, señora consejera, ustedes tienen que responder que en esta ocasión el propio Convierro cambió de criterio. Nada ha querido saber, y esa es la realidad, para alcanzar un acuerdo presupuestario con el principal grupo de la oposición, y su postura fue la de negar cualquier acuerdo. Lo que valía hace un tiempo no vale este año. Y, por supuesto, mire, su argumento de que la condición del Partido Popular para alcanzar acuerdos, que es tocar, reducir la presión fiscal de los asturianos, es insostenible, reducir la presión fiscal de la clase media asturiana, que es la que sufre esto, no es cierto, y usted lo sabe. No es cierto, y usted lo sabe. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. Oiga, ¿después de esos acuerdos se dejaron de prestar en Asturias servicios básicos a los ciudadanos? Hubo una catombe después de esos acuerdos presupuestarios. Se perdió algo en Asturias. Dejamos de prestar servicios, de prestar servicios en educación, en medicina, en salario social, en lo que usted quiera. ¿Me puede decirla si eso fue? Es evidente que no. Y esa es la mejor prueba, señora consejera, de que su argumento, el argumento que además es muy desvinido siempre por los especialistas, es absolutamente falso. Pero aquí no pasó nada. No hubo nada. Lo peor es que todo el mundo sabe, señora consejera, que la falta de acuerdo, y se lo tengo que decir claramente, fíjese, yo no creo que sea por un criterio propio del Gobierno, sino por un criterio impuesto desde fuera del Gobierno. Probablemente por la FSA y por sus líos entre FSA y Gobierno. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes no la quieren reconocer, pero ustedes han seguido la consigna de que con determinados grupos del arco parlamentario no se hace nada. Ustedes verán dónde van. Y la razón de la no aprobación de los presupuestos, señora consejera, es puramente política y puramente sectaria. No hay otra motivación. Y eso es bueno también que lo sepan los asturianos, que Asturias se ve perjudicada en sus intereses por ese sectarismo político y que lo que han mirado los socialistas no es por el interés general de Asturias. Entonces, ustedes no han sido incapaces de alcanzar un acuerdo. Ustedes lo tienen que aplicar, tienen que sacar adelante los presupuestos y la prórroga. Yo fíjese si les he visto a ustedes conformistas que ni siquiera hubo intentos posteriores de seguir hablando. No hubo ni el amado, señora consejera. Mire, la segunda observación es que esta comparecencia, señora consejera, si me lo permite, aunque haya pasado solo mes y medio, debería haberse sustanciado a petición propia del Gobierno y no a instancia del principal grupo de la oposición, también por razones obvias. Esto indica, señora consejera, a nuestro juicio el grado de desinterés, de desgaste que tiene este Gobierno, de apatía. Y se lo digo claramente, que ante una situación de prórroga presupuestaria que nadie discute ni niega que tenga unas consecuencias negativas para Asturias, el Gobierno ni siquiera la explica, ni siquiera dice cómo va a repercutir eso en el futuro de los asturianos. Ni el propio documento prorrogado lo modifica. No es una dejadera sin igual. Yo creo que, en el fondo, señora consejera, lo que subyace, y yo tengo esa sensación, es una intención de dar la sensación de que con presupuestos o sin ellos aquí no pasa nada. Y eso es lo que el Gobierno da la sensación de que continúa gobernando de igual manera, de una manera que otra, y que esto no va a tener ninguna repercusión. Y ustedes saben que eso no es cierto. Y, por cierto, esa actitud de no dar ninguna explicación, usted que tanto reclama del Gobierno de Madrid, contrasta con el Gobierno de la Nación, que por lo menos hoy al ministro, con petición propia del día 24 de enero, para dar explicación, informar en el Parlamento del Acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2017, porque se establecen los criterios de la prórroga. Incluso en la página web del ministerio figuran ya los presupuestos de 2017 con las modificaciones inherentes a esa prórroga. Yo creo que eso, por lo menos, que ustedes hablan mucho de ello, es transparencia, que es lo mínimo que se puede pedir, y una cierta seriedad. Por cierto, yo he entrado en la página web del Gobierno abierto del Principado de Asturias y ni siquiera hacen mención al decreto de prórroga, ni siquiera está acogada ninguna otra información, lo que le ha aprobado el Gobierno, por si quieren revisarlo. Y, desde luego, lo que yo quería conocer, o que queríamos conocer, el grupo parlamentario popular, y sobre todo lo que queremos que conozcan los estudianos y estudianas, son efectivamente qué consecuencias y efectos va a tener esa prórroga presupuestaria en nuestra comunidad autónoma. Y por eso pedimos su comparecencia. Yo le he escuchado atentamente, y hay algunas cosas que me parecen tan genéricas como cuando expuso el proyecto de presupuesto. Yo quiero recordarle que en este proceso también se ha producido una llamada de atención respecto a algunas cuestiones de la sindicatura de cuentas, en la cuenta general de 2016, respecto a otra prórroga presupuestaria. Usted no ha hecho referencia a ello, yo no sé si intencionadamente. En concreto, la sindicatura advertió de dos incorrecciones materiales, que se incluyeron en aquellos presupuestos prerrogados más dinero, casi 22 millones de euros más de lo previsto en créditos iniciales, se incimitó el presupuesto prerrogado. Y, en segundo lugar, la Administración se endeudó por un importe, quiero recordar, que era cercano a los 600 millones, unos 500 millones de euros, sin que se aprobara una ley que indicara su destino y características, como se dice el artículo 51 del texto refugido del régimen económico presupuestario principal de Asturias. Y también de que no había podido conocer qué gastos concretos se utilizaron 104 millones de euros de préstamos obtenidos por el participado que no fueron facilitados a los órganos fiscalizados. Y usted manifestó rápidamente que no compartía el criterio de la sindicatura y que, por lo tanto, que la deuda se programaba automáticamente y ya está. Eso es lo que reflejaban los medios de comunicación al día siguiente. Yo, mire, la verdad es que uno se hace la reflexión inmediata de para qué queremos a la sindicatura de cuentas. La opinión del máximo órgano fiscal o legislador del principal, ustedes o no están de acuerdo con ella, que es lo que usted manifestó en esta Junta General, o simplemente no hacen nada que es lo habitual. Lo hacen con todos los informes de la sindicatura, o bien lo comparten sin contumido, o bien si lo comparten lo guardan en un cajón. Y eso nos parece poco serio. Yo no le voy a decir, porque no es así, que sea correcto que nosotros vayamos a instar ninguna acción judicial y vayamos a ningún jugado, porque esto tampoco creo que sea lo razonable, creo que es un despropósito. Pero, evidentemente, señora consejera, las cosas se tienen que hacer bien y, por lo menos, explicarlas. Y los criterios que planteó la sindicatura, pudo usted compartirlos o no, pero, hombre, no pueden diseñarlos a la primera de cambio. Y lo que no debe haber es opacidad en la gestión del presupuesto. Y yo creo, señora consejera, que a día de hoy lo hay. Al menos sería bueno que hubiera una información específica del destino de la cantidad probada en concepto de deuda, que son decenas y decenas de millones de euros. Pero yo creo que ustedes se mueven más cómodamente en esa opacidad presupuestaria. Y hay otros aspectos que a nuestro juicio deben de quedar absolutamente claros. Usted ha hablado de proyectos que han finalizado en el ejercicio de 2017. No sé cuáles lo ha cifrado, si no lo he entendido mal, en 12 millones de euros menos en el presupuesto. Creo que eso es lo que ha expuesto. Y, hombre, yo lo que pretendemos también con esta comparecencia es que ustedes expliquen qué cosas van a hacer consejería por consejería, qué proyectos se van a ejecutar y cuáles no. Y que los estudiantes lo tengan claro. También ha hablado de cómo se van a haber afectado los ingresos. Creo que en ese caso no concretó las cantidades. Más allá de decir que no va a haber que recurrir a otras, que el tema de los ingresos lo tienen más o menos orientado. No sé en base a qué cálculos. También debería de precisar con claridad qué cuestiones son las que el Gobierno piensa someter a proyección en este Parlamento y cuándo, referido a las leyes de crédito. ¿Qué cantidades son las que van a pedir y para qué al Parlamento? Y, bueno, también se quejó mucho, casi lo que más, que me llama la atención, del posible impacto de los presupuestos generales del Estado de la prórroga. Si me determina tampoco en qué nos va a afectar si se produce. Yo, mire, señora consejera y señores del Gobierno, yo les veo a ustedes en este tema de la prórroga y su activación con poco arranque y con poco alínco. Pero se lo digo con sinceridad. Bueno, casi podría decir que es lo habitual en el señor Fernández y en su Gobierno. Y vuelvo a insistir, yo creo que ustedes lo que quieren trasladar es que aquí no pasa nada, que el presupuesto se prorroga y que, bueno, va a haber un efecto económico, pero va a seguir. Y es evidente, 259 millones de euros de menos que van a tener los estudiantes, lo ha dicho usted, los que podríamos haber tenido si ustedes hubieran aprobado los presupuestos. ¿Y qué pasa con aquellos proyectos que anunciaron, señora consejera? Se descartan todos, porque eso también convendría aclararlo, ¿no? Es decir, yo recuerdo aquella intervención que usted mencionó del 22 de diciembre y hablaba de muchas cosas. Pues de las escuelas de 0 a 3 hablaba de siete nuevas escuelas en siete municipios. ¿Qué municipios son los que ahora no van a tener esos ingresos o se va a llevar a cabo aparte? Hablaba usted de dar cobertura a la gente que más lo necesita cuando más lo necesita. Es cita textual de diario de sesiones. Y mencionaba en este capítulo 290 nuevas plazas residenciales, 59 plazas en centros de día. No se va a hacer ninguna o se va a intentar corregir de alguna manera. Hablaba de restablecer la cuantía mínima de dependencia, de más recursos para la ayuda domicilio y la teleexistencia, más ayudas para atender la pobreza infantil, la pobreza energética, 120 millones de euros para el salario social básico. Bueno, yo querría saber qué cosas son las que, pese a la prueba, se van a poder abordar o no, hasta dónde pueden llegar. Hablaba también de la recuperación de los derechos de los empleados públicos, la creación de nuevas plazas, reforzar la política de vivienda. Hombre, aquí tiene la suerte de que la mayor parte del dinero de la política de vivienda la pone el Estado. Y yo creo que, bueno, cuentan siempre con esa ayuda, ¿no? Más apoyo a los ayuntamientos. En fin, usted hizo un colofón de cuestiones que se planteaban, políticas de desempleo, de pymes, que yo querría saber reforzar la atención primaria en sanidad. Y citaba centros concretos, Lena, Turón, Corvera, ¿cuáles ya no se van a hacer, señora consejera, o cuáles sí? Yo creo que eso es lo que tienen que explicar. Bueno, ya no le hablo de la justicia, ¿no? Que hablan ustedes de implantar el expediente electrónico. Yo creo que mejor arreglarán la calificación, que se nos están quedando los magistrados, los jueces, los abogados congelados y, en fin, yo, o el plan demográfico, que tanta bombo le han dado, ¿cómo va a afectar o qué cosas van a cambiar? Señora consejera, mire, yo le agradezco su comparecencia. Nos ha aclarado algunas cosas poquitas, porque de todas estas cuestiones concretas de proyectos no sabemos nada. Y probablemente sabemos lo que ya sabíamos, señora consejera. Sabíamos de la responsabilidad directa del Gobierno de abocar Asturias a otro año sin presupuestos. Le vuelvo a repetir, aunque no le guste hoy, por puro sectarismo político, no por otra razón. Asturias está pagando las broncas internas que tienen ustedes y que han trasladado a esa por la presupuestaria, que va a suponer efectivamente menos dinero, menos actividad económica y que va a perjudicar directamente a los asturianos y asturianas. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿De verdad las exigencias que se plantearon para poder pactar los presupuestos, señora consejera, eran insalvables? ¿Eran de tanto impacto en el presupuesto? ¿Eran más que esos 159 millones que perdemos de euros? Yo le aseguro que no, señora consejera. Ninguna de las cosas que planteamos eran ni descabelladas ni insalvables. No era una contraprestación elevada para poder perder esos 259 millones de euros y llevar a la situación a la que la han llevado. Y eso, señora consejera, es lo que queremos que sepan los asturianos y asturianas. ¿Sabe lo malo? Y concluyo que yo sé que en su foro interno, señora consejera, usted es consciente del grave error que han cometido con no pactar. Lo tuvieran ustedes en la mano y la grave situación de su partido en Asturias les condicionó. Y es un error que van a pagar los asturianos en 2018. E imagínese usted en el ejercicio que viene de intentar negociar unos presupuestos. Han terminado estudias a dos años más las retrasas, señora consejera. Gracias.